Te pareciste esa noche, con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Tú te quedaste callada, y yo te dije te quiero Y me tan enamoraba, te distinque a un tercero Para jugar esa pena, buscaré una libertad Están ganando besos de sus tuyos, porque no tengo besos de sus tuyos Para jugar esa pena, buscaré una libertad Están ganando besos de sus tuyos, porque no tengo besos de sus tuyos ¡Pamme el fire! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!